Y mirados, muy buena vida No estaba todo el día trabajado No sospechaba que estaba pasado Ya no más Ya no más Tus labios me besaban con desgano Creías que comía de tu mano Suena el titular, la Mississippi, la voz de Ricardo Tapia abriendo el disco Búfalo de 2011 ¿Me equivoco? Creo que no seguimos Perfecto, la voz inigualable del señor Ricardo Tapia ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenas noches Buenas noches a ustedes Estamos acá en la radio del salón con el señor Ricardo Tapia Porque tenemos mucho para hablar, un poco de rock, un poco de blues, un poco de actualidad La Mississippi, 25 años en la ruta del Tentempié ¿Qué onda eso? ¿Cómo lo llevan? Arrancan 25 años con dos proyectos paralelos Se me ocurre a mí El disco DVD y el show que están haciendo Sí, bueno, son 25 años que llevan un arrastre, un montón de laburo Y son 25 años ininterrumpidos de laburar y vivir de todo esto De estar todo el tiempo ocupado con la banda y con la música El DVD fue, el DVD es un, de los 25 años es Era una necesidad, aparte de ser DVD de los 25 años Porque cada vez que tocamos Nosotros tenemos la reedición de todos nuestros discos Pero hay mucha gente que dice Yo quiero un disco que tenga este show que vimos El Quinteto, tocando el Quinteto, tocando los temas de los 25 años Y no lo teníamos ese disco Entonces el disco de los 25 años con el Quinteto tocando una lista de temas Es este DVD O sea, el que ve un show de Mississippi se lleva este disco, este DVD Tiene prácticamente eso, lo que es actual de la Mississippi en imagen y sonido Claro Eso está bueno Cosa que no tenía, yo estuve ahí Claro, porque siempre, viste, tenés que recurrir a venderle dos discos Bueno, el muchacho que vendía dos discos decía Mirá, acá tiene unos temas de esto Y está bueno tener un disco actualizado De ese sonido de Quinteto de hace 4 años que tenemos Con la forma que tocamos los temas que venían de otro momento Simplificado, sin los vientos, con una cosa más minimalista Y está bueno que tengan un disco de eso Porque así sonamos ahora Claro, y lo del Quinteto, ¿se surgió naturalmente? ¿Lo buscaron o se adaptaron a los cambios y lo recibieron con cariño? En realidad me parece que fue un poco de muchas cosas Porque los vientos, después del disco de los 20 años Tanto Edu como Zeta, Edu Introcaso y Zeta Yati Cada uno hicieron su proyecto Eran 20 años estar con una banda, ¿no? También era necesario Hay que tener un amigo por 20 años Y para vientos, viste, yo te creo si sos guitarrista Bueno, acá 20 años, pero más de 20 años con los vientos Yo creo que está bueno también un refrescón Y ellos querían hacer otras cosas Zeta hizo Babel, orquesta Es una maravilla Sí Y Edu se dedica más que nada a sesiones Y bueno, está con el tema de la Casa de la Música Está con, es un profesional de venta de instrumentos Y está con todo ese tema Y en realidad el 50% de cada disco de mi CP Era de Quinteto De 50%, los otros 50% era con viento Lo que hicimos fue pasar del 50 al 100 No fue tan raro Lo que fue, sí, la interna Los viajes, la estructura De grabar un disco nuevo como Búfalo Y hacer estrictamente un repertorio Más simplificado De música negra muy, muy, muy eclética Porque Búfalo tiene de todo Claro, eso te iba a decir Tiene de todo Aparte es un disco que tiene puntos de vista más que historias Tiene cosas así, la vida Y es un disco más personal Y tiene muchas cosas diferentes a otros discos Pero a la vez es la MCP, suena igual Entonces hubo que compaginar las dos cosas Nos vino muy bien Porque simplificamos muchas cosas Y simplificar cuando sos un tipo grande es espectacular ¿Por qué? Porque cuando uno es grande se tiene que vestir mejor Comer mejor, estar más flaco Y simplificar, ¿no? Y es parte de lo que uno tiene que hacer Para estar mejor Y me parece que la simplificación en la música Cuando ya sos adulto es un placer Claro No es un placer que uno disfrute de joven La simplificación Uno quiere hacer muchas cosas Y es al mismo tiempo, todo el tiempo Al palo Cuando tienen 27, 28, 30 años de tocar Vos querés simplificar Y querés sonidos más simples Donde metías montones de arreglos Metés un par de notas Porque Las demás notas las pone la cabeza de la gente Generalmente Y quizás porque es algo que ya hicieron ¿No? Sí Y ya saben los resultados Como, bueno Y volvés a la fuente Porque las músicas simplificadas Son las que más Más quedan en la cabeza, ¿no? Del imaginario Claro, los famosos tres acordes Desde folclore hasta los Beatles Desde blues clásico hasta rock clásico Desde el punk clásico Hasta soul clásico Todo es simple Y tiene esa cualidad de simpleza Yo la otra vez le explicaba a una persona De que Un pibe Hablamos del punk Y yo le decía Mirá En los años 50 El punk Fueron los músicos de blues Porque los tipos venían de Chicago Venían del campo Chicago Y tocaban Lo que tocaban antes Con guitarras acústicas Lo tocaban con guitarras eléctricas Y agarraron la armónica Que era un instrumento Que se tocaba al aire Y Little Walter Le puso un micrófono Y lo saturó Y lo pudrió Y yo me pongo en el lugar De un tipo Que iba a un cabaret En los años 50 Escuché a un armoniquista Que tenía la armónica Y el tipo de estos tipos Están locos O sea, eso era punk En ese momento Era realmente punk Era un sonido podrido Eléctrico De algo que nunca había sido podrido Punk como actitud Claro Como lo que significa Punk, sucio Como disrupción De disrupción Habían explotado el folclore Lo explotaron Por eso Mucha gente Tenía prohibido A sus hijas y hijos Escuchar esa música Ese fue el origen De toda la música Que nosotros Mamos Claro Extraño Hacer como una historia Que si bien Arrancó blues Sí Se dieron el gusto De ir Sí, hicimos todo Porque somos tipo inquietos Y Claro Desde los inicios Desde meter al chango Espaciu Espaciu Creo que es cari seca Los músicos argentinos Somos tipos criados En un puerto O sea, escuchamos de todo Y nos criamos con todo Desde el folclore Hasta el rock De afuera y de acá Desde la canción popular Entonces Uno también Nosotros Nos planteamos De hacer Música negra Argentina O música argentina Negra Que me parece lo mismo Pero no es lo mismo Es parecido ¿Cuál sería la diferencia? Y música negra Argentina Es una cosa Música argentina Negra Y primero es argentina Primero es argentina Puede ser más candombera Puede ser más Música negra Argentina Puede ser una música Que englobe todo Pero que sea hecha Por argentinos Que es más lo que hacemos nosotros Entonces Hubo discos que de una forma Y discos de otra Entonces Pero siempre tuvimos esa idea De no dejar de ser Las personas que éramos ¿No? Yo no puedo componer Con ciertas palabras Que no son las que uso Claro Yo no pongo una canción No llenena Porque nunca le dije A una mujer Ni se lo voy a decir Yo qué sé Entonces También eso tiene que ver Con la persona que sos Lo que viviste Lo que leíste Lo que comiste Todo lo que te pasó Y eso La municipia es eso También es una banda Que aparte de ser blues Intelectualmente Le mete algo Algo diferente Al blues Claro Yo te voy a decir Que en estos años Bueno La narrativa se mantiene El contar Las historias De vida Del laburo De amor El contar el punto de vista De no Claro De las cosas De una raíz nuestra Verde El lente O el lente De ese viejo De antes Vende mecánico Si llegó El viejo Le sacó Y Papo se le presentó Le dice That's my father Y el viejo Y el viejo Le dice ¿Cómo andás? Te ve bien Y empezaron Uno habla en inglés Y otro habla en inglés En castellano Y charlaban Y Papo me dice Son viejos Entiendes Son viejos O sea Están los dos viejos Uno hablaba en idiomas Y el otro hablaba en idiomas Y el otro hablaba en idiomas Y el otro hablaba en idiomas Estás bien viejito Estás un poco gordo Pero cómo tocás Y el otro le decía Eh Hay un son Que play Y hablaban en dos idiomas Y se entendían A la perfección Son viejos Y bueno Está bien Yo te iba a preguntar Si Papo Si Papo traducía No 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 Cosas de risa Y bueno Claro 25 años Historia Para tirar El techo aparte Estaba viendo Estaba como Haciendo el registro De disco por disco Y es como que Casi que No te digo un disco por año Pero Y en un momento Se costó más Más tiempo Pero generalmente Es un disco Cada año Y diez meses Claro Lo que pasa es que El disco Yo nunca hago discos Con canciones de gallina Entonces eso te lleva más tiempo Yo nunca hago una canción de gallina No voy a tocar Entonces Siempre la anotamos La canción de sol y yo Todos los discos No voy a tocar Cuando haces un disco Que no tiene canciones de gallina Y querés Que todo el disco Tenga un criterio Te lleva más tiempo Porque a veces Se termina el disco A los doce temas A veces a los diez temas A veces A veces Haces trece temas Y te pasas Tienes más Para ese disco Pero cuando se corta La leche y la vaca En el momento Que decir Bueno Se me termina A los diez De la vaca Ahí Ese es el ritmo Entonces Al bien Nos lleva un tiempo Porque cada tema Tiene que representar algo Y todos los Los asteriscos Digamos Dentro de la discografía Asteriscos Le llamo al disco clásico A este ciclo Que están haciendo ahora A la gira barrial Que hicieron En un momento Surge En lo inmediato O son ideas Que van anotando Y dicen Bueno Más adelante Hacemos esto Más adelante Hacemos lo otro Nosotros trabajamos Siempre Con Un año De anticipación Siempre estamos Un año Pensando para adelante Claro Me estabas hablando Del disco que viene Todo el tiempo Estamos pensando Que vamos a hacer Para adelante Y lo que hacemos Lo disfrutamos Pero siempre estamos En las giras también Nosotros somos No tenemos manager Nunca lo tuvimos Lo manejamos nosotros Tenemos una oficina Que manejamos Entre tres socios Y somos tres managers Entonces ya La gente que nos contrata Y todos saben Que voy a tener yo El teléfono Se trata conmigo Directamente Y entonces Eso me ayuda También Nos dividimos el año Y cada uno Se toma una parte Del año Para armar las fechas Y yo me encargo De ciertas provincias Y nosotros De ciertas provincias De ciertas provincias Entonces laburamos Organizadamente Y estamos ya El año Lo dejamos armado Y a mitad de año Ya tenemos el año De los fin de año Que puede agarrar Con toda la fecha De la fecha Es una forma Que nos gusta Laburar organizarlo Así que por eso Hoy a la noche En un ratito Desde el Facebook Desde la página De la Mississippi Vas a subir todo Voy a empezar A subir las fechas Y a anunciar Donde hemos horarios Y lugares donde vamos a estar Bien Vamos a aprovechar Para vender Yo Vos dijiste Un montón de fechas Yo tenía La del 7 de agosto En la trastienda Si En septiembre En la trastienda Pero desde La Plata Y después también En septiembre Tengo Esto es el 6 En La Plata El 10 En Ramos Mejía El 11 Estamos en Allen En Allen El 12 Estamos en Esquel En El Treón El 13 Estamos en Bariloche En Teatro La Baita El 14 Estamos en Neuquén En Boniche Que no me acuerdo Nome Pero está en La Baita Pero es por ahí Y bueno Después volvemos Y vamos a ir a pesadas Y volvemos Listo Todo el año programado Del año que viene Ya se encierran a grabar O van mechando No seguramente Les gusta tocar Mientras graban O Tocamos mientras grabamos Porque es un hecho O sea En realidad Hay que Grabar Para nosotros Es lo mismo Como tocar Si estamos todo el tiempo Tocando juntos Entonces cuando grabamos Ya se nos hizo la costumbre De grabar todos juntos Porque Ya no puedo grabar La guitarra Un guitarrista Grabar una guitarra De luna Y yo vuelve Que grabar la voz Y yo vuelve a meditar O sea No lo sé Que en el medio Tendré que hacer algo Entonces Nos tratamos de hacerlo Todos juntos Y se logra otro clima Otra cosa O sea Diferente Y también se logra Tener tiempo Porque también se Que se le da un cosa Que la buena Que funciona Que funciona Que pasa ahí Claro Es así En el día a día Como de toque a toque Es parte de la música Nera Es así Es así Es así ¿Disfrutaste el trabajo? Yo disfruté Perfecto Perfecto ¿Qué se hace? Hay una felicidad Ha criado a mis hijos Y me ha dado un gusto Por el mundo Así que Bueno Salud Salud por eso ¿No? El tipo que hace música Se pica porque Le lleva a por todas partes Y todo ese lugar En donde nunca hubiera ido Si tomaba la guitarra Es así Lo que pasa es muy bien Lo que música Divierte a la gente Hace algo que es bastante Prescindible Porque uno puede prescindir De la música De la mente O no Prescindible En el momento de crisis Prescindible de todo Está bien Es así Y bueno Sin embargo La gente apoya todo eso Y si no Alguna no puede Estar así Lo que hace La música Lo que quiere Y por eso vive de eso El que agradeció a la vida Y no prescinde de la música Es Ricardo Tapia Ha sido un placer Un placer para mi Y bueno Volví de acá Después de tantos años Me costaba En el Salón por Redón Mira Este hombre Es una presencia De otro momento De la resistencia Había las caras Acá dentro Sigue estando Sigue estando Las comiditas Sí Se esconde Así que bueno Te vamos a volver a invitar Entonces No nos va a quedar De otra No, para nada No nos va a quedar No nos va a quedar